Si se, si se, sol te alumbra Oh, no, me trata belleza Si se, sol, cabalita y no flautica Oh, 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 alberita y solita Si se, sol, opaca la maica Oh, 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 la uvita y profuca Si se, sol, el tromico muy loca Oh, 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 el luna y manda Que lindas son, lindas son cuando son bellas Que lindas son, que lindas son ¡Qué ricas van por las acuerdas! ¡Qué ricas son tus ojos de una primavera! ¡Qué ricas son tus ojos de una gran cadena! ¡Qué ricas son tus ojos de una gran cadena!